Hola pequeños, muy buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Osvaldo Rosas Luna, soy profesor de música y en esta ocasión les quiero compartir una canción muy bonita de la compositora Percibria Gagliotti de Calvo, la cual se llama Saco una manita. Para esto vamos a ocupar una pequeña rima solamente para saber el nombre de los dedos, ¿ok? Esto dice así, una familia de hermanos viven juntos en mis manos, con un peso que encontraron un festín organizado. El menique compró un huevo, el anular lo frió, el medio le echó sal, el índice lo probó y el pulgar se lo comió. Con esta canción vamos a trabajar el movimiento de nuestras manos, vamos a hacer coordinación, vamos a hacer motricidad gruesa, con la cual vamos a esconder nuestras manos en la parte de atrás de la espalda, vamos a sacar la mano, hacerla bailar, vamos a cerrarla, abrirla y ponerla en su lugar, ¿ok? Bueno, pues esta canción espero que les guste mucho. La canción dice así... Saco una manita y la hago bailar, la cierro y la abro y la pongo en su lugar. Saco la otra mano y la hago bailar, la cierro y la abro y la pongo en su lugar. ¿Ya la tienen? La canción está muy bonita. Ve por papá y mamá, ve por tu abuelito, por tu abuelita, y diles que vengan a cantar contigo esta canción. Yo le voy a pedir a Alfredo, a Mateo y Ana, para que vengan a cantar conmigo, ¿ok? ¿Están listos? Pues vamos a cantar esta bonita canción. Saco una manita y la hago bailar, la cierro y la abro y la pongo en su lugar. ¿Ya la tienes? Vamos a cantar esta bonita canción. Saco una manita y la hago bailar, la cierro y la abro y la pongo en su lugar. Saco una otra mano y la hago bailar, la cierro y la abro y la pongo en su lugar. Bajo las dos manos las vamos a bailar Las ruedas y las manos y las manos en su lugar En el cual ustedes si necesitan alguna partitura Si necesitan algún audio de alguna canción Que ustedes quieran llevar a sus alumnos Con mucho gusto estamos para servirles y para ayudarnos Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Adiós